Cristian Mercado Serpa, alias Pitera, y Jorge Enrique León Bedoya fueron condenados a 23 años de cárcel por el juzgado tercero penal del circuito de Cincelejo. La decisión se conoció en las últimas horas, luego que de acuerdo con una fuente, los procesados fueron hallados responsables de un caso de hurto a mano armada del que fue víctima una mujer en 2016, en hechos ocurridos en Cincelejo para ese entonces. Los elementos materiales probatorios fueron suficientes para que el juzgado tomara tal determinación de condenar a Mercado Serpa y León Bedoya, argumentando que representan un peligro para la sociedad, señaló la misma fuente. Sobre alias Pitera, había sido capturado en reiteradas oportunidades, precisamente por los delitos de hurto, porte de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y fuga de presos. En mayo de 2020 intentó cometer un robo en la vivienda de un uniformado en el barrio Ciudad Satélite, en Cincelejo, y resultó herido en un intercambio de disparos. El 10 de septiembre de ese mismo año resultó herido en un atentado, donde también fue lesionada otra persona. Ocurrió en el barrio Pioneros. Por último, en julio del año pasado se enfrentó con arma de fuego a los uniformados de la policía en el barrio La Selva de Cincelejo, donde también resultó herido.